Música Cuando nos tocaba llevar la Papa a Bogotá, la Papa a Bogotá nos tocaba arrancar a medianoche y entonces nos daba miedo porque de todas maneras salían, mis padres decían que eran brujas, de todas maneras que yo sí las vi que eran como un cuervo, como un chulo, como un pisco grande así, estiraban las alas, pero y chiflaban y siempre daba uno miedo, entonces de todas maneras, y yo digo que sí las hay, las brujas las hay, porque de todas maneras hay mucha gente que le han hecho brujerías, bebedizos, que son bebedizos le han hecho brujerías, porque por mis ojos, y yo lo he visto que yo he ido a Soracá, y cuando era el Padre Álvaro de Jesús Puertas, en Motavita también las vi y cuando le sacaban todos esos bebedizos que le hacían a la gente, y el Padre decía que sí, eran unos burgos los que le hacían a esos, y ellas no volvían a pisar reino de los cielos porque ellas ya estaban condenadas para siempre. Para uno combatir esas, identificar todo lo demás, identificar primero, es que ellas chiflan, ellas silban casi ni que lleguen, y hacen un ruido feo, esas cruzan, hacen así, de todas maneras, y por eso se conocen que esas son brujas, y de todas maneras para uno que no les dé susto, no lo dejen pasar, que pierda uno el miedo, y yo me llevaron un escapulario, un santo crucijijo, o agua bendita, yo de todas maneras, aquí en esta finca, chiflan, yo regué agua bendita para que no llegaran más, de todas maneras, todo lo que es sagrado, eso es lo más que se combate, de todas maneras, no hay más armas sino esa. Esto dijo el armadillo pasando por la alcaldía, si no fuera Pula Cusca yo sería policía. La cultura es de todos, Ministerio de Cultura.